Vamos en este video a responder a la pregunta ¿Qué es un gas ideal? Considerando un gas ideal, el que está metido aquí en este frasco con sus partículas de gas y comparándolo con un gas real, o sea un gas de la vida real, que tiene unas partículas más grandes, a simple vista lo vamos notando, entonces hacemos la primera anotación. Los gases ideales, como este que estamos acá representando, no existen en la vida real. Los que existen en la vida real son los gases reales. Hagamos otro comentario. Los gases, tanto ideales como reales, tienen unas partículas y esas partículas están en el gas en constante movimiento, están ocupando todo el espacio disponible que tiene el vaso donde están contenidos. Lo mismo sucede con los gases ideales, están ocupando todo el espacio y esas partículas están en constante movimiento. Ahora, las partículas de un gas ideal, que no existen, sino que es una simplificación, es una consideración que se hace para estudiar de forma más sencilla el comportamiento de los gases reales. Entonces, los gases ideales no existen en la vida real, son una simplificación para poder aproximar la descripción de los gases reales. Ahora, estos gases ideales, las partículas de los gases ideales, están en constante movimiento y son pequeñísimas comparadas con las partículas de un gas real. Las partículas de los gases ideal son tan pequeñas como puntos y estas partículas, como están en constante movimiento, al igual que las partículas del gas real, la diferencia es que en los gases ideales, en los gases ideales, esas partículas, las unas con las otras, no se atraen. Las unas con las otras no se atraen, no experimentan fuerzas de atracción, cosa que sí sucede entre las partículas de un gas real. Si se atraen o si se repelen, o sea, sí pueden haber fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión en las partículas de un gas real, pero en las partículas de un gas ideal, entre esas partículas, no existen fuerzas de atracción, no se atraen las unas con las otras, ni tampoco existen fuerzas de repulsión, tampoco se repelen las unas con las otras. Esta es una consideración para estudiar los gases ideales, que de las partículas no se dan cuenta las unas que las otras están por ahí. Otra consideración importante es que las partículas de gas ideal, si llegasen a chocar, a encontrarse, se considera que esos choques son choques elásticos. ¿Qué significa que son choques elásticos? Que si se pegan, chocan, ellas rebotan con la misma rapidez, no pierden rapidez, no pierden su energía debido al movimiento. Eso es una cualidad de los gases ideales. ¿Ya? Aquí está un poco un resumen de lo que acabo de decir. Las partículas de un gas ideal son tan pequeñas como puntos, son punticos, comparadas pues con las partículas de un gas de la vida real. ¿Ok? Otra consideración es que no se atraen ni se repelen las partículas de los gases ideales. Las partículas conservan su energía del movimiento. Si llegasen a chocar, pues ellas no pierden rapidez, no pierden esa energía debido al movimiento. Y bueno, habíamos dicho también que no existen en la vida real, pero se estudian, los gases ideales se estudian porque son una simplificación matemática, son más fáciles de estudiar y en muchas ocasiones describen con una muy buena aproximación lo que sucede con los gases de la vida real. ¿Ya?